El agua no sirve para tomar ni para bañarse porque viene apestosa, viene con tierra, prácticamente es lodo. Por ese motivo no sirve ni para tomar, ni para bañarse, ni para cocinar sirve el agua, porque ni hervida, pues eso pasa. Esta agua nosotros la recibimos del tanque elevado que tenemos aquí en nuestra comunidad y también sabemos que viene cuando se daña la bomba aquí, viene de lo que es otra estación que está más adelante. Entonces esta agua viene toda a nivel, no solamente de nuestro sector, más o menos son como 6 o 7 sectores que recibimos justamente este tipo de agua a diario en nuestra comunidad. Como podemos observar, el agua a veces sale clara, pero en realidad a veces llega turbia, con un color bastante amarilloso, que en realidad también los malos olores, e incluso hay estudios que han comprobado que viene con heces esta agua. Ya tenemos gente, personas enfermas de los riñones y de los huesos. Según los basados de estos resultados, en el laboratorio certificado por el Estado, que tiene un alto contenido de plomo y además de sales minerales, muchas sales minerales, un alto porcentaje de sales minerales. Y estos son los que tenemos nuestros enfermos de insuficiencia renal aquí en la comunidad del San Jacinto Sur de Balsar. Miren, señores, esto contiene el agua, el agua que nosotros utilizamos aquí. Yo lo que hago es regar mis plantas. Y ya después de que termino de regar todas mis plantas, dejo la poma escurrida y vea lo que se queda allá. Todo. Nosotros no podemos utilizar esta agua para tomarla. Y yo, que yo soy una persona enferma, miren, que me hago las sales. Y hoy día me toca ya la máquina. Aquí el pueblo, cuatro horas hasta acostaba ya en esa clínica. Para seguir viviendo los días hasta cuando Dios se acuerde de mí. Y para tomar yo esta agua me hace daño. Como médico me preocupa, el agua potable en Balsar es un agua no apta para el consumo humano. Es necesario que los gobiernos de turno pongan cartas en el asunto porque tenemos una tasa alta de problemas renales por la ingesta de esta agua que es alta en minerales. Ya debemos de tener una planta potabilizadora. Haciendo un esfuerzo todos los balsareños y la nueva administración. Esta agua potabilizadora que se haga directamente desde el río para dar un agua apta para el consumo humano. Y librarnos de este monstruo de la insuficiencia renal que padecen entre el 15% y el 20% de los balsareños. Creo que Balsar está pasando por una de sus peores épocas en lo que se refiere al agua potable. La agua que tenemos es un agua entubada. Es un agua entubada, un agua no procesada. Un agua no apta para el consumo humano que debería ser potabilizada. Es un agua que sirve para limpieza, higiene, para las primeras necesidades. Pero no es una agua que se está consumiendo como debe ser para el uso de los seres humanos. La situación es emergente para lo cual estamos pidiendo la ayuda del gobierno para que nos dé por medio del banco, el BEDE, nos dé ese financiamiento rápido y oportuno para nosotros poder de alguna manera solucionar este problema que viene siendo por tantos años. Sin embargo, vuelvo y repito, estamos dando en calidad de emergencia adquiriendo una planta para poder, en algo, acaparar lo que nosotros hemos tenido la deficiencia de hoy día, que son los ocho pozos que nos han colapsado. Una planta que nos va a dar 20 litros por segundo, los cuales ese 40% de déficit que tenemos lo vamos a poder completar y de esta manera darle a la ciudadanía un agua de mejor calidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!